Soy Luis y en este video te voy a explicar cómo agregar un sistema de gestión de citas a tu página web. Comencemos. Ok, ahora lo que queremos es agregar el sistema de gestión de citas a nuestra página web. Para eso desde la página web de GoDaddy vamos a dar clic en mis productos. Luego vamos a buscar nuestro creador de páginas web en la sección de páginas web más marketing y seleccionamos la página a la cual queremos agregar el sistema de gestión de citas, como por ejemplo esta acá. Ahora desde el panel de control de nuestra herramienta, en la parte superior vamos a encontrar el menú de citas. Damos clic allí y luego seleccionamos la opción de servicios. Ahora vamos a dar clic en añadir un servicio. Podemos elegir entre tres tipos de servicios. Citas estándar, que pueden ser una consulta en línea. Eventos únicos, que pueden ser un webinar o un taller en persona, o por ejemplo eventos recurrentes, que pueden ser clases y yoga semanales o capacitaciones en línea. Voy a escoger la opción de citas normales y podemos añadir una imagen. En la barra de búsqueda podemos utilizar una imagen del banco de imágenes y seleccionar la que más nos guste, como por ejemplo esta. Podemos elegir el nombre del servicio, que para esto van a ser algo como consulta en línea. La categoría la podemos agregar también, desde acá. Yo para esto ya creé una que se llama veterinaria. Y en la descripción vamos a colocar cita de control. Podemos elegir el precio, o colocarla gratis o incluso personalizado. En caso de que el precio tenga una variación, yo voy a colocar una cantidad específica, voy a colocar 100. Y podemos elegir la ubicación del servicio, si va a ser en línea, o si va a ser en la ubicación de nuestro negocio, o en la ubicación del cliente, o cualquier otra ubicación. Podemos conectar nuestra cuenta de Zoom directamente a nuestro servicio de citas, o ingresar en una dirección de Zoom específica, como esta de acá. Acá luego, en las notas pueden colocar el ID de la reunión o el código de seguridad. Pueden también activar opciones de programación, que por ejemplo, quieren solicitar a los clientes que reserven con un tiempo de antelación, o permitir que los clientes, que los clientes reprogramen en línea. En cualquiera de los casos, activa o no desactiva las opciones, y simplemente dan clic en guardar. Una vez tienen la cita creada, o el servicio de citas creado, desde el escritorio, desde la edición del sitio web, pueden agregar la página web. Dan clic en editar sitio web, ubican una sección, como por ejemplo, esta de acá. Y en la sección de planificación, pueden agregar la opción de calendario y citas y servicios. agregan las opciones de servicios y escogen el diseño que más elegir. Yo voy a elegir este dato. Una vez han creado los servicios, ya se van a poder visualizar en su página web. Simplemente dan clic en publicar y listo. Desde acá, ya van a poder ver las citas que tengan disponibles y reservar cuando quieran. Por ejemplo, quiero reservar para el 16. Escojo una hora y doy clic en reserva. Ahora simplemente van a agregar los detalles y confirma la reserva. ¡Y listo! Así de simple, puedes agregar un sistema de gestión de citas a tu página web. Por último, no olvides suscribirte y darle like a este video.